Los nuevos, de paquete, distracción con adrenalina es el recién inaugurado Safari Park en la plaza Rodolfo Vaquerizo, centro de Guayaquil. Además en forma sana, que es lo que conviene la buena formación de la niñez y de la juventud. Hay atractivo para todo público, desde los más pequeños hasta los adultos, como por ejemplo en este, el Sky Tower de 12 metros. Esto es para quienes se atreven a sentir un vacío con cada caída. Pero también hay juegos que los gritos demuestran la emoción, como la excursión 4x4 o los superjets. Pero también hay infantiles, de aventura y kiddie rides. Ahora son 10 nuevos juegos, 4 para personas mayores, 6 para niños. Si se busca sano esparcimiento, ambiente familiar, atractivo para todas las edades, es a lo que apuesta Fundación Malecón 2000, con este proyecto de reactivación del malecón del Salado. ¿Estuvieron alguno de los jueves? Sí, ya nos subimos a ese y a ese, y la verdad este fue increíble. Con todos mis compañeros de la universidad vinimos aquí, donde nos podemos entretener. ¿Sanamente? Sí, sanamente. Interesante, una opción diferente para atraer a los niños. Nada más, un poco más adrenalina sobre todo. Esto ya queda permanente y se puede venir en cualquier momento. Los valores son de 2 dólares y para los pequeños 50 centavos. De lunes a sábado de 10 de la mañana a 22 horas y los domingos de 10 de la mañana a 20 horas. Una alternativa que ha tenido acogida dejando gratos momentos para recordar. Es bastante lleno y espero que siga funcionando bien. Lo veo como un lugar atractivo para pasarla bien y sobre todo en familia. Informó Lorena Vaque.